Si tú me besas, no prometo devolverte tu boca, bésame sin miedo, vuélvete loca. Quiero ser el ministerio que gobierne tu misterio y que descubra fórmulas para besarte sin parar. Si yo te beso, júrame no devolverme la mía, júrame besarme con alevosía. Sé la cómplice de este secuestro, si no lo buscas, no encuentro, júrame despacio y no se te ocurra dejar libre ningún beso ni ningún espacio. Con ese cuerpazo, dame el privilegio de viajar hacia el espacio. Dale la bienvenida a mis manos, júrame no recorrerte en vano. Estoy deseando que en esta ciudad se vaya la luz y la entiendas. Rózame la vida y no tengas miedo de morder la fruta prohibida. Cierra la salida, voy a darte un beso que juro no se te olvida. Dale la bienvenida a mis labios, los tuyos tienen pinta de sabio. Dibujo un muñequito que se parezca a mí en tu calendario. Bésame espectacular, bésame a su ahora, bésame sensacional hasta que se vayan las horas. Haré que el mundo se te olvide, que en torno a nosotros iré, tu boca a la mía elige, después no digas que no te lo dije. Bésame espectacular, bésame a su ahora, bésame sensacional hasta que se vayan las horas. Haré que el mundo se te olvide, que en torno a nosotros iré, tu boca a la mía elige, después no digas que no te lo dije. Es dueña de tu boca y tu maestría, al besarme a foca, te estás rompiendo el hielo, en realidad mi mente es llegar al cielo. Me vuelas al cielo, me mueves el suelo, y yo esperando después de este festival de besos, tal vez me digas te quiero. Bésame espectacular, bésame a su ahora, bésame sensacional hasta que se vayan las horas. Haré que el mundo se te olvide, que en torno a nosotros iré, tu boca a la mía elige, después no digas que no te lo dije. Bésame espectacular, bésame a su ahora, bésame sensacional hasta que se vayan las horas. Haré que el mundo se te olvide, que en torno a nosotros iré, tu boca a la mía elige, después no digas que no te lo dije. Bésame espectacular, bésame a su ahora, bésame sensacional hasta que se vayan las horas. Bésame espectacular, bésame a su ahora, bésame sensacional hasta que se vayan las horas. Haré que el mundo se te olvide, que en torno a nosotros iré, no digas que no te lo dije, tu boca a la mía elige. Bésame espectacular, bésame a su ahora, bésame sensacional hasta que se vayan las horas.